¡Vengan! ¡Vengan todos a descubrir la nueva promo del Casino de Mendoza! ¡La gran oportunidad llegó a nuestra ciudad! ¡Un cacho de premios! ¡La promo del Casino pensada para divertirnos a lo grande! ¡Consigan los cupones para participar de los sorteos! ¡Que nadie se pierda la oportunidad! ¡Hay muchas motos para ganar! ¡Y el gran premio final! ¡Dos camionetas, cero kilómetro, Chevrolet Spin! ¡Llegó! ¡Qué cancho de premios! Casino de Mendoza, nuestro casino En este año 2013, te hemos ido mostrando muchísimas de las bodegas que forman parte de nuestra vitivinicultura tan rica En estas imágenes, te mostramos un poquito de cada una de ellas ¡Disfrutala! Hoy nos encontramos en Bodega Dante Robino Acá en la zona de Luján de Cuyo, Mendoza La bodega fue fundada por Don Dante Un inmigrante piamontés Que ha llegado a la Argentina en los años 20 Él ha hecho todo un desarrollo muy muy importante Trayendo tanto las vides de Italia Y todas las cosas que hemos aprendido de nuestros orígenes Bodega Shandon maneja dos grandes líneas Que es la línea Shandon y la línea Barón B Dentro de la línea Shandon tenemos diferentes estilos Nuestro principal producto es Shandon Extra Brut Que es el espumante Es joven, frutado Con mucha untuosidad en la boca Muy fácil de tomar El hecho de haber trasladado toda la bodega del centro A lo que nació como la Champañera Bianchi Que hoy es nuestra casa Fue un desafío muy grande Se está trabajando muy fuerte Y tenemos mucha fe en este proceso Porque realmente Con todo lo que hemos crecido Las líneas que hemos desarrollado Los tanques, la tecnología Necesitamos crecer en volumen Para poder, digamos Darle valor a lo que hemos hecho Bodega Grafiña se funda en 1870 Con Santiago Grafiña Que es un inmigrante italiano Que vino a San Juan Muy jovencito Unos años más tarde Contrae matrimonio con Catalina del Bono También italiana Que ya residía acá en la provincia de San Juan Con ella se casan y tienen 13 hijos Fue una familia muy grande Bastante numerosa Pero muy unida Muy trabajadora En los años 20 Aproximadamente Mediados de los 20 La pareja Bueno, primero muere Catalina Después muere Santiago Y asume el cargo de la dirección Su hijo Juan Que era uno de los más grandes Él había estudiado enología en Italia Y estuvo a cargo de la bodega Y de la construcción De una tercer bodega de la familia Durante dos años Bodega Estancia Mendoza Estamos con vos Llegamos al final De este último programa Del año 2013 Si querés comunicarte Puedes hacerlo Infobinosyplaceres Arroba gmail.com Encontrarnos en Facebook Como Vinos y Placeres TV O nuestro canal de Youtube O vía Twitter Arroba Vinos y Placeres Ahora sí Me despido Nos reencontramos dentro de 7 días Ya en el 2014 Y con un gran deseo Brindo por todas las familias Para que este año Sea pleno De paz y felicidad Feliz año Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!